muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis espero que estéis bastante bien vamos a aumentar el avance del capítulo número 12 el capítulo final de watashi denshin perdón otro anime que va a terminar otro anime espero que haya más pero no sé pero por ahora creo que va a terminar aquí en fin joder esta semana va a ser muy depresiva para mí porque es que se van a acabar todos animes que está viendo esta temporada de invierno y me siento un poco triste o triste ahí es como si una parte de mi vida ahora mismo se fuera se desapareciera en plan de pup y ya está se acaba que más no 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 esperes más no esperes más hasta dentro de un tiempo un poco duro en verdad no sé si os pasa lo mismo que a mí a vosotros pero yo siento que una parte de mí se va a quedar vacía después de que pase esta semana cuando llegue el domingo que es cuando tenía desde que empezó bueno o sea que empecé a ver bueno o sea hasta el sábado que acabe con kaguya toda esta semana va a ser en plan de fiu 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 por cierto bueno o sea aún no lo he visto sé que acaba pero no lo he visto igual que pastel memories no puedo verlo porque tengo que saben tengo un examen y no puedo verlos a tengo que estudiar y no puedo verlo malditos estudios en fin no pasa nada que luego lloraré como un desgraciado por cada capítulo y eso que vamos a aumentar el capítulo y acabamos con en la hora teatral que el capítulo empieza con que van a casa de de ginás a robar los disfraces y todo este van a las cinco van van con semana van canon va a coyori va a gina va a ginás obviamente está en su casa y van hana y van no a van a cinco van a casa a hacer sus disfraces y de repente aparece como siempre nuestra querida amiga de miane este como se llamaba uff se me ha olvidado de repente matsumoto matsumoto de repente aparece de matsumoto y te dice como has entrado y dice tu mamá debemos calar eso con tu mamá a mi mamá deja de entrar porque dice eso amiga 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 pero en fin eso se pasa haciendo disfraz se quedan durmiendo todas juntas un día y luego la mitad del segundo es a partir del minuto 12 va mintado en en la el día del estón de de la obra siempre en el en el festival de clase y eso va bien comida de todo hay de todo hay de todo muy divertido hace los juegos y todas esas cosas y el premio mi hana lo hace porque la tarjetita tiene que hacer ocho o diez actividades diferentes se arreinaba a todas se visitaba a todas el premio eran dulces y le cogió un montón de boletos me encantó me hizo mucha gracia ay me acabo de acordar no metí una cosa que prometí en pastel memories me acabo de acordar dios mi memoria lo siento lo siento me acabo de acordar ay bueno en fin que que eso están hacen los boletos y todo eso y después se acuerdan de que tienen que hacer la obra y no se habían acordado y van corriendo van corriendo se preparan y todo este mian está asustada en plan porque hay mucha gente y todo eso pero es valiente y quiere ver la obra quiere disfrutar como actúa hana y pues ahí se quedan así que nada vamos a comentar vamos a ver el avance así que dale disfrutadlo vale el capítulo número dos se va a llamar mirada de ángel y empiezan estas son las las tres son las madres de cada una la madre de miane perdón de miyako es que la he llamado como si fuera la constituya diciendo hinata la madre de de hinata y de miyako la madre hana y la madre noa la madre noa se ha parecido un montón o noa así de claro un montón es noa es noa de mayor es noa de mayor la madre hana noa se parece un poco a hana en fin nada mi hija madre de de ellas dos están con el con el piti en fin empieza diciendo la madre de noa que no sé cómo se llama noa cuáles son los nombres de las madres no me acuerdo lo siento le dice ya quiero ver la obra las chicas la madre de hana dice en serio mucho será una obra excelente pues sí eso espero porque me encanta que que hinata de repente dice le dicen la obra a miyako le dicen todas las cinco le dicen a miyako de qué va la obra va de una historia de amor no sé qué después de plan de y será una guerra y tú como qué me encanta la madre de miyako dice la que me ocupa es miyako más que mi hija hinata más que las que koyori que kanon que noa que hana me preocupa más miyako porque es que estaba estaba en plan de uff 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 y quiero ir es en plan de uff quiero irme de aquí ya quiero irme de aquí ya pero lo hago por hana para ver su obra me partí me encanta la cara es que de repente está normal está normal mirad la cara de la madre es que muerta me recuerda cuando noa está en plan de igualita como lleva la cara de su madre ay qué bueno a ver es que es que va a ser jodido despedirse en plan como acabará como acabará estoy pensándome ahora mismo como acabará el capítulo 12 en plan habrá algo un momento en plan más hana último momento hana miyako no sé no sé no sé te va bastante bien porque es que me va a dar pena despedirme de esta serie súper graciosa tío me va a dar mucha pena despedirme pero muchísima en plan de no por favor qué voy a hacer un martes sin sin lolis graciosas sin dibujos kawaii qué voy a hacer aquí de repente bueno tengo toda tenoyusa pero bueno y la temporada de primavera pero una parte de mí se va a destrozar va a llorar muy fuertemente diciendo en plan que habrá pasado a Hinata con su ¡Miane! y por cierto no ha aparecido más Juchan solo ha aparecido ha aparecido de vez en cuando en los capítulos es casi el final pero ahí no ha aparecido más Juchan ojalá parezca en la obra o sea en plan en el último capítulo parezca yo que sé haciendo algo tío con el perro con Miyako te va bastante bien es que lo pongo me da bastante pena que acabe toda esta temporada de animes me va a dar mucha pena muchísima porque es que es la primera vez que veo una temporada y la primera vez la primera temporada que veo que encima que ha sido esta de invierno es la que más animes he visto porque he tenido siete o seis algo así luego lo diré en un futuro cuando comente todo tenía tengo un montón de animes que que he visto en esta temporada y yo estoy en plan de Dios cómo he sido capaz de verme siete u ocho o sea es que no sé seis u ocho animes por día por semana durante tres meses o cuatro tres meses y yo decir cuatro no durante tres meses cómo te llega la fuerza de voluntad para verlo es que me he quedado flipando esta temporada y mi primavera es que no hay muchos que me llaman algunos que me han llamado la atención pero no muchos en plan no es como en plan no ha sido como en plan llamativo la de invierno pero bueno ya vería porque por ejemplo en la que vi de invierno había también unas pocas que me llamaron la atención y después empecé a ver más 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 y me llamaron la atención y dije hostia está de puta madre y encima hay otra que no sé cuál es slide G que no lo he comentado porque no lo he visto es de esta temporada de invierno slide G creo que se llama no lo he visto es de esta temporada y pues lo veré en plan ya cuando acabe todo también hay otra que creo que no vi que estoy viendo ahora mismo que también creo que era de esta temporada de invierno no es es Jameiro Cocoa Side G que es de la que está en emisión ahora mismo que no he visto que no he visto esa es una y hubo otra que estuvo en emisión pero que ya acabó si no me fui a la memoria que era Orega Suki Na No Wa y Mouto Dakedo y Mouto Yanai esa también estuvo de invierno pero duró poco porque fueron otros capítulos creo que era de invierno o de otoño no sé pero la estoy viendo también la estaba usando el primer capítulo me ha hecho mucha gracia así que nada más aquí lo dejo nos vemos en un próximo vídeo que obviamente será el avance el avance uff ya no veo más avances al menos que haya más capítulos pero ¿qué me refiero? que el final va a ser básicamente este avances hasta que al menos que saquen más capítulos u ovas lo que sea y el capítulo el capítulo jode con capítulos me cago en la hostia y la parte final o sea de este anime de Watashi va a ser comentando mi opinión sobre el que me ha parecido Watashi así que nada más vale hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!